¡Suscríbete al canal! Facilito tronco, deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento, déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo, deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud, la tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuro, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. Y aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy, haciéndome X-Train, alojar camis, modus operandi, rayados, estampados, rollo punky. Eres la puerta del demon, eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido, eres la primera desertora de la ley divina, eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar, así de paz y destruirse la imagen de Dios el hombre, a causa de tu deserción mujer. Que venga abrió y lo vea como ajea, se la marginó, ardió en la hoguera, con tres frujas durante la Inquisición, vale, que monten sus ministros, festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación, positiva que es mentira, no hay ninguna solución, yo hago lo que quiero, bajo el niño no andé sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúsculas. Descontrolada por la ciudad, cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como lo hiciste tratar, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa, Luxemburgo, Campo, Amor, Viega, Amazona, Vestal, Romana, Sendero, Impío, hacia la vida humana, Kenia, Arcanas, Apoi, Pati, Parque, Hatshepus, Dios invoco al Jasteba, buscando una luz, buscando una luz. Dios invoco al Jasteba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz, Dios invoco al Jasteba. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuántos como tú contra estas dos titanides, corre ve y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Oridicela. Apídame, humíllame, si quieres ponme un burka, arráncame la boya, el quitoris pa' ser más pulcra. Cuando me tapa me vienes el escote impuro, no sea que te pervierta o te transporte al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi psique de fianuro, la mujer es el diablo, eso seguro, ven cuidado. Tengo cayendo ya, encallándome en mí, copia guerra a vivir como lo hiciste tratar. Sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mis musas que luchan. Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta. Pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas, no engendramos el demonio, y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres. Las mujeres no somos ni malas. 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 Gracias.